Ya lo pasamos a la considerar y vemos que no hay liberación por niños. A considerarla como inamovible no tener liberación por niños. No, no, no le da, está más cerca allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Buenas, buenas, buenísimo. Buenas tardes. 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 Ayer te va a dar un palo, no es más peorle que acá arriba, ¿está bien? Correte Félix ¿Tiro de vuelta o no? Si, parala, parala porque si no ¿Cuántos van? Agarrala Allí, ¿cuántos van? Ahí, ahí no, ahí no estás apuntando al otro, eh Fíjate Esperá Félix, me estás apuntando a ver quién Vamos Jaime, vení, no Bien, Félix Agarrá la pelota y vení ¿Pero el segundo tiré? Agarrá la pelota y vení ¿A dónde? Vení, vamos Cinco ¿Quieres que termine Fran? Sí, mejor ¿Cuántos van Fran? Muy fuerte Fran, eh Dale, levántala Bien, ahí ¿Listo? Pues... ¿Pero? Gracias. 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 Ponte tu tiempo, Mati, antes de golpear y cojo. ¿Vos la metiste? Sí, sí, ya la metí. Ah, listo, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Con lo bonito ya lo he metido? No, si no lo he metido. No sé ya lo he metido. No sé. Partido como y apFS. No la matrimonio, lo que ya no. El duende. El duende. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.